Compadre Laco de Carlos Barrera aquí, aquí Santegas, esta canción que dice... Acabaron los bandidos, se acabaron los panderos, y así se están acabados a todos los pistoleros. Cayeron, llenas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes, a traición los han matado. Los hielos que hay en Monterrey, sirvan el río grande, lo mandaron una mansalva, los rinches que son pobres, en los boletos del norte, siempre ha corrido la sangre. Cayeron, llenas de león, por el año del cuarenta, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta. Arturo Calzatrelín, allá del once sesenta. Con los stoleros de pan, podrán pensar o la olvidan, y se mueren en la raya, no les importa la vida. Los pandiones son testigos que si esto no es un mentira Y así se están acabando todos los más decididos Desde la quisiera y recuerda cantándole sus corridos Los murieron porque eran hombres o porque fueran vendidos